Este lunes se pronostica una temperatura variable entre los 13 y 27 grados centígrados con un 60% de probabilidad de lluvia y viento proveniente del noreste de 13 kilómetros por hora. El clima en municipios para hoy lunes. En Corregidora se espera temperatura que oscilará entre los 15 y 26 grados centígrados con un 70% de posibilidad de lluvia y viento proveniente del noreste de 14 kilómetros por hora. Pedro Escobedo. Por la mañana se espera mínima de 14 grados y una máxima de 24 al caer la tarde con un pronóstico de lluvia del 60%. Ezequiel Montes. La temperatura oscilará de los 15 a los 26 grados centígrados con un cielo nublado pero sin posibilidad de lluvia y viento del noreste que alcanzará los 15 kilómetros por hora. Pronóstico por municipios. Durante las próximas horas. Para el martes, se espera una mínima de 14 grados centígrados por la mañana y una máxima de 24 grados por la tarde. El miércoles se espera temperatura que oscila de los 14 a los 28 grados centígrados con un 50% de probabilidad de lluvia ligera. El jueves. Mínima de 14, máxima de 28 grados con posibilidad de lluvia ligera en un 30%.